Vamos a Trelew primero al agua, este programa que se desarrolla a través de la dirección de deportes de la ciudad de Trelew viene ya hace años, así que bueno, arrancamos hoy con muchas expectativas, la verdad que muy contento y con mucha participación de los chicos, de los barrios. Nosotros formamos tres grupos, adolescentes de 9.30 a 10.15 y 10.15 a 11 menores y a la tarde de 14.15 a 15.15 y alrededor de 30 a 35 chicos por turno tenemos. ¿Cómo es la logística? ¿Los papás traen a los chicos? ¿Se los pasan a buscar? ¿Cómo funciona? No, no, los papás los citamos acá para que vengan y acompañen a los chicos, así que ellos los tienen que traer. Sí, la realidad y el objetivo acá es darle lo que llamamos natación utilitaria, que es darle las herramientas al chico para que se pueda desenvolver bien en el agua, tanto en la parte baja como en la parte profunda y bueno, le damos herramientas para que el chico se desenvuelva. Se me ocurre, no sé, pensando cuando yo era chico, aprender a flotar, por ejemplo. Exactamente, la idea es que floten, que se desplacen, tanto en la parte baja como había dicho recién y en la parte profunda, bueno, esto le damos para que le dé seguridad en el caso que se metan al mar o se metan en el río, bueno, tengan esa herramienta para salir.